Lo dicen así Me siento solo sin ti, vuelve mi bien Tu ausencia me hace sufrir y a ti también No mentes más mi pena, vuelve mi amor No creo poder soportar este dolor Ven, que te espero mi bien Que te quiero tener A mi lado, sin ti ya no puedo estar Un día más, de sueño y al despertar Tú ya no estás Yo sé que sufres también Y no hay razón Te quiere y te quiere bien Mi corazón Me siento solo sin ti, vuelve mi bien Mi ausencia me hace sufrir y a ti también Quiero tener, yo solo quiero que estés a mi lado Sin ti ya no puedo estar Un día más, de sueño y al despertar Tú ya no estás Yo sé que sufres también Mi ausencia me hace sufrir y a ti también Mi ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Yo solo quiero que estés a mi lado Y yo solo quiero que estés a mi lado Gracias.